Y seguimos caminando a pesar de que está lloviendo Ahí está bien bonito este Parece como si hubiera sido hecho con mezcla Pero no, esto se hizo solo Estos hombres niagas para que lleguen a crecer un metro Necesita mínimo 100 años Es increíble que tarde tanto en crecer Y el hombre lo pueda deshacer en 5 o 10 minutos Sí, sumamente increíble Este sirve para hacer sombreros Es una palma, pero solo que está pequeño Y la persona favorita de mi vida El vizñaga Sin ninguna duda es una de las que más admiro Bueno, todos los admiro, pero a este lo admiro más Lo admiro porque es un viejote Porque para que sea grande necesita muchos años Mira, qué hermoso Qué hermosa Otra vizñaga pequeña Así que Les pido por favor Que hay que cuidar esto Esto es mágico Mira Qué hermosos Qué hermosos Qué hermosos Por favor, cuídelos mucho Porque tarda muchos años Para poder estar este tamaño Este tiene como si ¿Qué será? Como 80 años de vida Dios mío Es increíble Por favor, se los pido que los cuiden Este tiene ¿Qué será? Mira Tiene como un metro y medio Ay, qué bonito Este dura aproximadamente Tiene como 130 años Esto es un viejote No es nuevo No No ¿Por qué? Porque al 100 años Crece un metro Entonces, si tiene 2 metros Tiene 200 años Sí Yo ya También ya Ya lo expliqué Sí Espérame ¿En mi celular? No No, mi celular Muérdate pues Porque está lloviendo ¿Por qué te quitaste esto? Todavía no te tomo No, no te daban el celular Pero todavía tengo que visitar varios Sí, pero necesito visitarlos Es que esto no se repetirá Ay, Dios Ya me cansé A ver ¿Ya? Ya Como 4 El que te sirva Ahora sácame Aquí Tú ven Sí Sígueme con el video Nomás Yo les aparezco Otro Mira Qué grande te es He visto pequeños Pero este sí está grande Y aquí hay otro Mira Aquí hay otro Mira qué hermoso es Este se llama Bisniaga Y ¿Y este cómo se llama la planta? Este Se llama Casahuate El náhuatl Tuzumatli Y también Mira Otro Qué hermoso Este Y Vamos allá Sígueme Aquí anda pasando Doña Cleo No sé Es que Tiktokera No Yo sé No 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 Mira Qué hermosos Bisniaga Concentrate Mira Ahora Este Qué hermosos Sí Este tiene como un metro De altura Lo que significa que tiene 100 años Más o menos Este que es más pequeño 40 Tal vez tenga unos 50 años Así que Qué hermoso Sí Mira Ay Qué chulos Lo único que les puedo decir es Por favor cuídelos mucho Porque tarda muchos años en crecer Si alguien ve que le está haciendo maldad No lo dejen Repórtelo Porque este Es una antigüedad prácticamente Mira Mira El señor Se saca A las fotos Con él Mira Aquí hay más Allá abajo hay más Se ven las cabecitas blancas Hay otro más Allá arriba Ay Dios Este es un Un tesoro Que debe ser Protegido Realmente Debes Debes ser Protegido Para que en el futuro Hayga más Y para que en el futuro Qué piedra tan bonita Mira su raíz Debes Se necesita uno más y más grande Mira ese, está bien grande Y este 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 Y este